El señor Pedro Millán, gerente de Vital Tucumán, nos explica cómo trabaja esta importante empresa de emergencias en nuestra provincia. Vital es una empresa de emergencias médicas que nació en el año 1987 en Buenos Aires y tuvo un auge que se extendió a nivel de todo el país. Hoy en día tiene 14 sucursales y una red de emergencias médicas que cubre todo el país para sus afiliados. Atiende más o menos 2 millones de afiliados con unas 500.000 atenciones anuales entre emergencias, urgencias y consultas médicas. ¿Cuál sería la misión de Vital? La misión de Vital es salvar vidas con un equipamiento y tecnología adecuada para poder llegar a un centro hospitalario dejando a su paciente en condiciones de ser atendido. ¿Cómo es el proceso hasta que llega la ambulancia o llega la emergencia? ¿La persona, el cliente llama a Vital y cómo se maneja? La persona tiene que llamar a un número de emergencias, 430-7878, y lo atiende un operador en nuestro call center. Esta persona, este operador, ubica al móvil más cercano y lo despacha hacia su domicilio. Nosotros contamos con un centro de operaciones con software especialmente diseñado para este tipo de atenciones, donde nos indica el tipo de paciente, las condiciones, dónde está el móvil. Nuestros móviles están guiados por un sistema satelital, lo cual nos permite llegar con rapidez y mucha eficacia. ¿Cuáles son los tipos de emergencias que atienden? Las emergencias que nosotros atendemos son, por ejemplo, una emergencia código rojo, emergencia código amarillo y código verde. Código rojo es la propiamente emergencia cuando una persona está en riesgo de vida inmediato. Hay que atenderla en forma inmediata para poder salvarle la vida. Código amarillo es cuando es una urgencia. La persona está en riesgo de vida, pero no es inmediato. Si no es atendida en el momento, se puede transformar en un código rojo y correr riesgo de vida. Y el código verde, que son las consultas médicas para enfermedades banales. Tenemos un tiempo más para atenderlo, hasta dos horas. Como puede ser una gripe, un resfrío, mareo, náusea. O sea, enfermedades banales que no necesitan una atención de urgencia. ¿Y con respecto a los niños, también atienden a niños? Nosotros atendemos todo tipo de pacientes. Desde niños recién nacidos hasta mayores de edad. Nuestras unidades están equipadas para cualquier tipo de atención médica. Son unidades de terapia y pueden realizar cualquier tipo de atención. ¿Cuál es la cobertura que ustedes tienen? Nosotros cubrimos el gran San Miguel de Tucumán y las ciudades como Certa, Fibiejo, Yerbabuena, que estén cerca. Tratamos de cubrir un ámbito de hasta 18, 20 kilómetros para poder estar dentro de los tiempos de la emergencia. ¿Te imaginas que si nos llaman de un lugar lejos, por una emergencia, no llegaríamos? Llegaríamos 20 minutos, 40 minutos. Y realmente, si queremos ser eficientes para atender una emergencia, tenemos que estar en 15, 20 minutos. El caso de traslado sí lo podemos hacer a cualquier parte del país. ¿Actualmente hay colegios e instituciones que cuentan con Vital? Actualmente hay muchas instituciones que cuentan con el área protegida de Vital. Y atendemos unos 80.000 chicos de la mayoría de los colegios de Tucumán, donde tienen un seguro que nosotros cubrimos la asistencia médica prehospitalaria. ¿Por qué es importante tener Vital a la hora de tener alguna emergencia? Si me remonto a tiempos pasados, te diría que antes una persona tenía un infarto, un accidente. Teníamos que esperar que llegue alguien, un vecino o alguien que la pueda llevar a un hospital, a un centro de atención. Y ese tiempo, que es muy importante, en los primeros minutos, se pasaba y, bueno, el tiempo de sobrevida era muy bajo. Hoy en día, tener Vital es tener esa tranquilidad. Vos tenés un accidente, tenés un infarto, tenés algo. Tenés una empresa que te asiste en el acto, que te atiende en su móvil de terapia, o sea que ya no necesitas ir a un hospital de inmediato. Y luego de estabilizarte, atenderte y dejarte bien o por lo menos estable, te pueden trasladar a un centro de asistencia. Por eso es importante tener una empresa que te cubra en esos minutos que son los más importantes. ¿Por qué considera que es importante dar paso a las ambulancias en el momento que uno va conduciendo por la calle, cuando tienen las sirenas encendidas? Generalmente, cuando vamos con sirenas encendidas, es porque llevamos una persona que necesita llegar de urgencia a un centro asistencial. Entonces, es muy importante que cuando escuchen una sirena, vean una sirena, le cedan el paso, porque estamos cediendo el paso a una vida. Estamos cediendo el paso a alguien que está en muy malas condiciones. ¿Cuáles son los días y horarios que atiende Vital? Vital atiende los 365 días del año, las 24 horas del día. No hay fiesta, no hay feriado, atendemos siempre. ¿El plantel de médicos de Vital recibe constantemente una capacitación? Tanto el plantel de médicos como de paramédicos de Vital están con una constante capacitación. O sea, desde un principio, antes de ingresar a la empresa, son capacitados en todo lo que se trate de emergencia y atención prehospitalaria. Se dan cursos especiales para paramédicos y paramédicos, desde cómo atender a un paciente hasta cómo leer un electrocardiograma. Todo con el fin de mejorar nuestras atenciones a nuestros socios. Con respecto a las unidades móviles, ¿cómo están equipadas? ¿Todas son iguales o hay distintos tipos de cobertura o distintos tipos de móviles? Tenemos unidades, distintos tipos de unidades. Las unidades UTIM, unidad de terapia intensiva, que están totalmente equipadas para resolver cualquier situación. Unidades de traslados, unidades de consulta médica, que son para las atenciones banales, y unidades pediátricas, que son para atender a los chicos. ¿Cuál es la dirección y cuál es el número de teléfono para que las personas puedan contactarse? Vital se encuentra en la calle Cuba 199, frente al parque. El teléfono es 430-7878, el teléfono de emergencia. Y 430-6004, teléfono de administración. A su vez, también, cuando estamos cubriendo atenciones, tenemos bases distribuidas en toda la ciudad. Los móviles no están en la empresa, sino están en distintos lugares estratégicos para poder cubrir las emergencias en los tiempos reales. Máster Group, seguridad privada. Marcos Paz 1777, teléfonos 433-666, 423-8095. Chevronoa, repuestos originales y accesorios garantizados en Chevrolet. Y Susu, Suzuki, atención personalizada, el mejor precio de plaza. Chevronoa, avenida Siria 1017 y sucursal, avenida Mitre 54 Tucumán. FM Tiempo, 95.7 MHz, la radio que marca el ritmo de todos tus días. Queremos darte la mejor protección. Por eso, estamos vacunando contra la gripe a embarazadas, mamás hasta 5 meses después del parto, niños desde 6 meses a 2 años inclusive, mayores de 65 años y personas entre los 2 y 65 años que pertenezcan a grupos de riesgo. Concurrí hoy al hospital Ocaps más cercano y vacunate. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. VST Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223.